Hola, bienvenida mis queridas amigas a tu canal favorito de postura. Aquí tenemos un vestido de color morado con unas florecitas delicadas que resalte y hace que el atuendo se vea mucho más llamativo. Miren como alrededor del cuello le agregamos esos plices que se ve súper genial. Es muy fácil de hacer, sin embargo, si necesitas tutoriales paso a paso, podemos proveerte esa ayuda cuando le des clic al botón unirte que está aquí debajo. Luego tendrás los patrones y todo lo que necesitas para ser una profesional y empezar a ganar dinero por internet o con tu postura. Recuerda que este tipo de diseño lo puedes hacer con las tonalidades que más te gusten. Quédate hasta el final del video porque la colección que te traigo hoy te encantará. Acá tenemos esta batica que también es muy sencilla y miren lo tierna que se ve. Además, cada uno de los detalles están perfectamente hechos que hace que el diseño se vea mucho más original y atractivo. Le agregamos como un aplique un corazón con su flor y botones de los costados que combinan con el corazón. También tenemos un grupo de WhatsApp donde semanalmente subimos tutoriales que te ayudarán muchísimo. Por eso me encantaría que también te hicieras miembro de este grupo de WhatsApp donde todos los miembros somos amantes de la costura. Acá tenemos esta hermosa bata también donde le agregamos una flor con esta tela de cuadrito o esta tela de estampada que también utilizamos para toda esta gran cantidad de detalles. Miren esta bata y es que aquí ponemos toda nuestra creatividad en práctica donde le agregamos nube, sol, hasta un pajarito. Todo súper sencillo y básico que hace que se vea original. Esta bata, a pesar de que es de color negro, hace resaltar los colores variados que utilizamos tanto en el bie para el cuello, la manga cisa y el hermoso arco iris que sale de un costado. Aquí de forma creativa realizamos esta bata con la figura de una flor, ya que alrededor del cuello le hicimos este hermoso pétalo y en la parte delantera tiene el tallo con sus hojas. Aquí tenemos una parte parecida con la flor. Tenemos este bie zig zag todo alrededor del corte de la falda que es de forma diagonal y miren como nosotros le podemos realizar la pechera de forma fácil y sencilla. Sé que te va a gustar muchísimo el resultado y me encantaría que tú pudieras compartir tu experiencia en nuestro grupo de WhatsApp. Acá también tenemos una bata de forma original donde utilizamos el material de cinta de zig zag para colocárselo de forma diagonal. Y miren como también le hicimos la decoración con pequeñas florecitas de diferentes estampados y con solo un pequeño retazo de tela. Miren esta bata con una tela de cuadros de color amarillo donde le agregamos florecitas en todo alrededor del cuello para la decoración. Este es uno de los diseños que me encantó por la creatividad que realizaron para hacer esta hermosa jirafa, todas las florecitas, maripositas, lo cual hace que se vea súper coqueto y tierno. Además muy creativo. Miren como nosotros podemos realizarlo en tela de jeans. En esta ocasión tenemos este hermoso diseño. Y miren como nosotros lo podemos hacer con esta tela con un bordado hermoso. Y es una tela gruesa que llama tanto la atención y hace que el diseño se vea original. Y como le colocamos los detalles con estos botones forrados. Este diseño es una chaqueta estilo reversible. También son uno de los diseños más buscados en el mercado y que enamora tanto. Así que espero que lo puedas hacer con una tela unicolor y con una tela estampada para colocarla de forma reversible. Acá tenemos este diseño estilo japonés. Es una chaqueta donde la parte de los puños y debajo de ella le colocamos una tela de cuadro para simular tener una camisa por dentro. Se ve bastante original y sé que tus clientes amarán tu creatividad. Y qué decir de esta chaqueta. Miren toda la creatividad que nosotros plasmamos para que se vea súper genial. Me encantó como utilizamos esta tela estampada para el forro de adentro. Hablando de forros originales. También podemos utilizar este forro peludito para una chaqueta donde haya un lugar de frío y se vea excelente. Me encantó cada uno de los detalles. Aquí tenemos un diseño parecido pero de esta tela peludita la colocamos por fuera. Lo cual también se ve muy muy original y es una excelente idea. También lo puedes hacer de forma reversible. Aquí tenemos un diseño también donde tenemos cuatro botones. Vía de color azul por el contorno. Y también lo podemos hacer de forma reversible. Por dentro de color gris y estrellas azul oscuro. Y por fuera de color celeste. Este estilo de chaqueta también es muy muy elegante para la princesa de la casa. Además de ser muy fácil de realizar. Lo que te ayudará a aumentar tus ingresos de forma increíble. Acá tenemos una chaqueta también reversible. Y miren lo original que se ve con cada uno de los detalles. Este tipo de materia de estilo gamusa queda perfecta. Por último tenemos un vestidito con una tela muy económica y una tela muy fresca y cómoda. Le agregamos botones en la parte delantera de la pechera y también en los puños. ¿Verdad que se ve genial? Me encantaría que practicaras tu cosura y empieces a ganar dinero. Nos vemos en un próximo video para mostrarte una nueva colección. Hasta la próxima.